Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vámonos con Gloria Trevi porque este fin de semana visitó a las reclusas del Cerezo de Chihuahua. Ahí vivió con ellas un emotivo momento en el que por supuesto recordó los días que ella estuvo recluida en ese lugar y al cual va cada año. Gloria Trevi, como cada año, regresó al Cerezo femenino Aquiles Cerdán de Chihuahua, donde llevó alegría, baile y mucha esperanza a todas las mujeres que están privadas de su libertad. Se merecen todo nuestro amor y nuestra fe de creer en ellos, que muchas veces este es el problema. La cantante también visitó el área de los jóvenes recluidos en este Cerezo. Gloria no dejó de saludarlos como toda una verdadera amiga y también se notó preocupada por su educación y les obsequió los libros con los que se entretuvo e ilustró la región montana durante los más de cuatro años que estuvo privada de su libertad. Rodeada de un gran equipo de seguridad, la Trevi abandonó el penal, por lo que así respondió cuando le cuestionamos sobre la demanda que interpuso su fan Elvis Navarro, luego de que afirmara que fue agredido por sus guardaespaldas. No creo que lo vaya a llevar él a un juzgado realmente y si lo lleva, pues iremos a presentarnos ante las autoridades para que las cosas queden súper claras. Gracias a Dios, yo creo muchísimo en la justicia y bueno, en Estados Unidos aparte actúan rapidísimo. Este problema legal causó o causará en la cantante alejarse de sus seguidores y a partir de lo sucedido ya no subirá ninguno de sus seguidores a un escenario. Mi amor con los fans está intacto, inclusive con ese chavo. O sea, porque yo los amo con todo mi corazón y de verdad que yo les pido que no se enojen con este chavo, porque la verdad yo no sé qué haya pasado después, no sé qué le hayan dicho, pero sí sé que cuando él se subió al escenario y nos dimos ese abrazo, yo sentí de su parte mucha emoción, una emoción sincera, un cariño sincero, entonces no se enojen con él, de seguro pues está confundido y bien pronto va a estar en otro concierto cantando.